Si el día sábado escuchaste bocinazos, viste pasar una caravana de autos y te preguntabas por qué, quién había salido campeón, bueno, te contamos que quienes fueron campeonas son las chicas de la Sub-12 del Hockey del Club Atlético Argentino. Se consideraron campeonas del torneo Dos Orillas de Hockey, este torneo, esta competencia que reúne o que enfrenta a equipos de la Asociación de Santa Fe con los equipos de la Asociación de Entre Ríos, una especie de competencia que vemos en otros deportes, como el rugby, por ejemplo, o como el básquet, pero en este caso hablamos de hockey puntualmente, las chicas de Argentino hicieron una campaña impecable, tanto es así que ganaron todos los partidos, y según nos habían comentado, ya antes de la fecha, se sabía que las chicas iban a salir campeonas, entonces había como mucha expectativa en base al partido, pero de todas maneras, más allá de que se sabía que iban a ser campeonas, el último partido lo ganaron por la mínima ante Tilcara, como para seguir por esa tendencia triunfal y para que esa campaña sea realmente impecable. Decíamos, ganaron sus siete partidos, los siete compromisos que jugaron en esta competencia lo han hecho con victorias, vamos a repasar justamente esos resultados, debutaron con un 8 a 0 ante Rawwin Celeste, esto fue aquí en San Carlos, también en San Carlos ganaron 1 a 0 ante Santa Fe Rugby Club Azul, fue 7 a 0 la victoria ante CAE Amarillo en condición de visitante, 3 a 1 el triunfo ante Unión en condición de local, después dos partidos como visitante, 4 a 0 ante Atlético Frank, y 3 a 0 ante Capiba, un equipo de Entre Ríos, y por último 1 a 0 ante Tilcara para conservarse campeonas, con siete victorias sobre siete partidos, 21 puntos obtenidos sobre 21 posibles, 27 goles a favor, casi cuatro por partido, y solamente uno en contra, solamente un gol recibieron en todo el campeonato, realmente lo de las chicas de la sub-12 de Argentina es para aplaudir, y sobre todo, más allá de que salgan campeonas o no, creo que hay una muy buena base de jugadoras que son el futuro de Argentina, sabemos que el hockey argentino, creo yo lo digo a título personal, se hizo un buen trabajo en los últimos años, se está haciendo un buen trabajo, y hay muchas expectativas porque todas estas jugadoras que hace ya rato que venimos mencionando que les va muy bien, sobre todo por ejemplo esta de la sub-12, el año pasado también habían tenido muy buenas presentaciones, creo que también habían salido campeonas, entonces bueno, hay que estar atento, hay que estar atento a estas chicas porque son el futuro de Argentina y otra vez lo han demostrado dentro de la cancha que es lo que por ahí estamos mencionando, pero también ya que lo tenemos vamos a mencionar cuáles fueron estas nenas que fueron campeonas el día sábado de este torneo dos orillas, le agradecemos a Mika Zarate que es la profe, que es la entrenadora de las chicas, y también felicitamos a Mika como también a Tommy Silva, a Tomás, que sabemos que están los dos ahí trabajando juntos en inferiores. El nombre de las chicas campeonas, Brenda Chávez, la arquera, Margarita Belsito, Morena Macino, Martina Macino, La Capitana, Adolfina Stanich, Sofía Mainet, Elena Cola, Josefina Armasig, Emilia Espíndola, Emilia Villalba, Catalina Weidman, Paula Martinelli, Victoria Ischer, Valentina Riva, Ana Berbero, Agustina Spotti, Paloma Obando, Ángela Paporello, Valentina Sacco, Emma Cassini, Brunella Stanich y Gianella Grill. Todas ellas, todas estas nenas fueron campeonas el pasado sábado y a nosotros desde este espacio nos queda más que felicitarlas, y seguramente vamos a estar hablando un poquito con ellas, con la profe, porque bueno, se lo merecen, se lo merecen porque estas cosas no pasan o no suceden de manera tan sencilla como uno cree. Hay mucho esfuerzo detrás, hay mucho sacrificio y hay mucho talento, por eso también las chicas han salido campeonas. Mucho talento, mucho trabajo, mucho sacrificio. Las felicitamos y bueno, seguramente en los próximos días estaremos hablando con las campeonas. Gracias.